Muy buenas amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a Misterios al Descubierto. Gracias por estar y acompañarnos una vez más, un miércoles más. Vamos a ver si esta vez podemos volver a retomar los directos de los miércoles que muchos de nosotros echábamos de menos, por supuesto, pero otros también me lo habéis pedido. Gracias a todos los que estáis ahí, siento algunos que no hayan podido entrar y otros que estaremos esperando, espero que vayan entrando conforme vayamos haciendo este directo. Quiero aclarar, antes de presentar a mis amigos que ya los conocéis, pero vamos a presentar a los que van a acompañarme en esta noche, el título que he puesto no se refiere a nadie en particular y se refiere a todos en particular. O sea, lo que quiero decir es que vamos a hacer incluso autocrítica, que eso es muy importante, y vamos a ver, por lo menos intentar analizar un poquito qué es lo que realmente está pasando. Ayer hubo un directo estupendo en el canal de Raúl Sacrés, que yo lo estuve siguiendo, lo que pasa es que no puede participar porque era muy tarde, importante, pero creo que es el sentir de muchos, esto es el sentir de mucha gente, esto que estamos ya viviendo. Creo que ha llegado un tope, es una burbuja, como la burbuja inmobiliaria, pero una burbuja de información que creo que va a estallar y nos va a estallar a muchos, a muchos, y me incluyo yo, por eso digo que hay que hacer autocrítica en la cara. Así que, pues nada, gracias a todos y saludo por ahí a mi amigo José, Goldtubers, ¿qué tal José? Hola Cristóbal, un miércoles ya era hora que volverías con los miércoles otra vez. Bien, aquí estamos. Muy bien, y también me acompaña, pues como todos sabéis, nuestro amigo Sergio, del canal Universo por descubrir. ¿Qué tal Sergio? ¿Cómo estamos Cristóbal, José? Muchas gracias por, una vez más, invitarme. Un placer y un honor estar aquí contigo. Pues muchas gracias. Bueno, si queréis podemos entrar ya de sopetón, pero antes quiero ir hablando un poquito, esto es noticias, ¿no? De mi canal. Estoy preparando un vídeo que posiblemente mañana ya lo suba, como siempre voy a hablar sobre la NASA, así que estar esperando el vídeo y recordar que siempre lo recuerdo, lo tienes en la descripción de estos, bueno, ya a partir de ahora de todos los vídeos, del enlace a iVox del programa de Misterios al Descubierto que hacemos varios youtubers, ¿eh? Que, bueno, que algunas veces estarán unos, estarán otros, pero bueno, ahí estamos haciendo un trabajo que lo estamos subiendo todos los fines de semana, ¿eh? Pues nada, a ver, yo quería introducir un poquito en este tema porque he puesto el mundo del misterio y sus mentiras efectivas. ¿Por qué? ¿Por qué he puesto esto de sus mentiras efectivas? Porque, hombre, también creo que depende de la persona que vea esa noticia o la escuche o ponga atención, también la manera que le afecte será para él una verdad, aunque el que lo ha divulgado se lo haya inventado. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque antes, hace momentito, Sergio nos estaba comentando algo sobre la CIA y algo más que estaba ahí comentando sobre Pearl Harbor, me parece que era. Sí, correcto. Eso es, así que luego si quieres lo aclares, porque tú de eso sabes un montón, para que veamos realmente qué es esto. José está hablando y lo vamos a hablar sobre las falsas banderas, esta fácil noticia que todos, venga, bueno, eso lo vamos a explicar luego. ¿Por qué? Porque yo lo que creo que es que estamos sobrecargando estas, esto, vuelvo a decir que nos incluimos, yo espero que nos incluyamos todos porque siempre hay cosas que, quizás por ignorancia, soltamos algo que es, creemos que es verdad, pero al final, o una de dos, o hacemos un vídeo contrarrestando lo que hemos dicho y diciendo, pues mira, me he equivocado y esto es así, ¿no? Porque eso sería lo ideal, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que efectivas, efectivas, mentiras efectivas, ¿por qué? Porque son efectivas. O sea, algo aparece en la gente, algo atrae a la gente, vende, porque vende también, esas cosas venden, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que hacer autocrítica como personas, divulgadores o curiosos del misterio y de la información y de las cosas que no todo el mundo hace y hacernos esta autocrítica. No sé si queréis, pues eso, para empezar, bueno, ha entrado por aquí nuestro amigo Miguel, del canal Crónicas de Alcádia. Miguel, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Perdón por el retraso, pero tengo unos problemillas con la cámara. No hay problema. Y bueno, aquí estoy. Miguel, buenas noches. Buenas noches a todos. Sergio, José. ¿Cómo estás? Pues bienvenido. Y bueno, ya habéis escuchado un poquito así la introducción, así que no sé, José o Sergio, que habéis estado, y luego pues le damos paso también a Miguel. Yo, Cristóbal, quiero empezar mi turno, digamos, esta noche diciendo algo que realmente pienso hace mucho tiempo. El tema del misterio, entre comillas, España, de los youtubers españoles, que son los que más conocemos así normalmente, es un puto patio de colegio. O sea, aquí pienso y en mi opinión, ¿vale? O sea, que no estoy imponiendo nada, pero creo realmente que no hay por dónde cogerlo. Cuando hemos empezado nosotros en YouTube, y tú quizás te acuerdas bien, muchos canales de misterios y de noticias así curiosas y demás, realmente se investigaban y hacían buenos vídeos. Pero si te has dado cuenta tú, Miguel, Sergio y las personas que nos están viendo, ha llegado a un punto que lo que más interesa es las visitas, suscriptores y para adelante. Y el morbo. Y sobre todo el morbo, claro. Porque si a mí hace dos años me dicen que los canales que hoy son grandes, que hoy son grandes y van a poner títulos amarillistas, yo realmente no me lo creo. Creo que se está interponiendo más las visitas y los suscriptores que la calidad. Y ojo, o sea, yo sé mis límites, o sea, yo no voy aquí de listo ni de sabe más que nadie, ¿vale? Pero lo podéis demostrar o saber cuando queréis en cualquier canal, que ahora mismo muchas personas viven de esto, lo cual me parece estupendo, pero es que viven a base pues del amarillismo, de cosas que para mí, para mi opinión, porque alguna vez cuando veo vídeos de X canal, o sea, busco información y os puedo asegurar que no sé si soy tonto o no sé buscar, pero no encuentro nada, incluso yo me atrevería a decir que algunas noticias son inventadas porque algo hay que subir, porque esas personas viven de esto, son autónomos y estamos en la regla de que el todo vale y qué mejor que inventarse algo y subir con títulos amarillistas, ¿vale? Cuando tienes un ejército de 600.000 personas como borregos que si dices que pasa un burro volando y va pilotando un ovni, esos 600.000 borregos se lo creen, ¿vale? Yo creo que uno de los problemas es ese y realmente a las personas serias, a los canales serios investigadores de verdad, en los cuales no me incluyo, para mi opinión no están haciendo ningún favor. José, y creo que es una cosa muy importante que lo ha dicho, estas personas que siguen a pie juntilla lo que dicen o siguen estos 600.000 personas o 700 o el número grande de los que estamos hablando, luego esos investigadores, esos divulgadores que siguen con menos seguidores pero también aún así con muchísimos seguidores creen esa noticia y hacen una subnoticia de esa noticia y eso va aumentando una pelota, una pelota, una pelota que es como estábamos hablando antes en Petit Comité, que si te parece, Cristóbal, lo digo, porque a mí me están llegando ahora incluso noticias de que el Titanic fue una falsa bandera, estamos hablando de que el Pearl Harbor fue una falsa bandera de la CIA, cuando la CIA ni siquiera existía. Estamos hablando de ciertas cosas que en el mundo del misterio, porque como bien dijo ayer Raúl en su canal, grandísimo, directo, como bien ha dicho antes Cristóbal, y respetable con todos los colaboradores que allí estaban, pues no hay que llamarlo mundillo, hay que llamarlo mundo porque nosotros pasamos muchísimo tiempo aquí y horas intentando investigar, intentando divulgar, llamarlo como queráis, pero es parte de nuestra vida, parte de nuestros momentos, y creo que lo hagamos bien, lo hagamos mal, cada uno en el libro debe estar en un sitio, la finalidad sobre todo es expresar lo que podamos llegar a aprender y podamos expresar y realmente enseñar lo que podemos llegar a saber, por ejemplo, ya sabéis que yo no me salgo de ciertas cosas, no me salgo de ciertos motivos del misterio, porque realmente a lo mejor pues no es mi terreno y creo que hay que saber separar y hasta dónde pueden llegar, como bien dices tú, esas limitaciones, ¿no José? Es decir, si tú estás hablando de algo militar, pues mira, yo por ejemplo sé, algo ufología, pues estoy metido en ello, pero si vas a hablar de sumerios o vas a hablar, puedo llegar a saber lo que todo el mundo sabe, pero a lo mejor no puedo indagar más, aunque haya estudiado, investigado, creo que no es mi terreno y esta autocrítica que bien dice Cristóbal, que debemos aplicarnos a nosotros mismos, es muy importante, ¿no? Debemos de saber dónde están nuestros límites. Adelante Miguel. Miguelito. Pues, vais fuerte esta noche, ¿no? Sí, sí, mucho, mucho, aquí, parante. A ver, exactamente no sé de dónde parte todo esto, pero ayer con Raúl Sacrest, él montó un hangout, un directo un poco improvisado y bueno, creo que allí ya se dijeron cosas, o sea, yo por mi parte expreso un poco todo lo que pensaba y lo que sentía en este tema. Supongo que estás hablando de los investigadores en YouTube y toda esta historia, ¿no? A ver, yo, ya que me das la oportunidad, también quería decir algunas cosas. En primer lugar, vamos a relajarnos, vamos a tomarnos la vida con un poquito más de tranquilidad. Vamos a ver, yo, por ejemplo, en mi canal de YouTube, para los que no lo sepan, los canales tienen una serie de, digamos, de, ¿cómo se dice esto? De calificaciones donde tú los puedes poner, pues no sé, en personas y blog, en ciencia, en política, en fin, una serie de cosas. Yo lo tengo en entretenimiento, yo lo tengo en entretenimiento expresamente, porque desde el primer día, desde el primer día, y todo lo que voy a decir, quiero que quede claro que hablo por mí, de mí y por mí, en este caso. Tenía muy claro que me apetecía, primero, entretenerme yo al abrir un canal de YouTube, y aplica muchas veces cómo empecé y por qué, en fin, etcétera. Y quería entretenerme yo, pasármelo bien con algo que a mí me gusta mucho, muchísimo, que me ha ocupado, pues, buena parte de mi vida, y pensé que era una manera de explicar historias que yo había conocido, que a mí me habían gustado, que a mí me habían hecho vibrar en un momento dado de mi vida, no quiero decir que aún pase, pero que sí, y entonces pensé que era una buena manera, pues, de pasarle a gente que quizás no conocía esas historias. Hasta ahí llegaba mi ambición, por así decirlo, en este tema. Después de un año, este mes hace un año concretamente, pues, hombre, he visto un montón de cosas que, por una parte, me han gustado muchísimo, y por otra parte, pues, no es que me haya decepcionado, no me gusten porque forma parte de lo mismo que uno se encuentra fuera de YouTube. Yo ayer comentaba que el problema es que mucha gente se cree que el mundo empieza y acaba aquí en YouTube, y repito lo que dije ayer, y lo digo con pleno conocimiento de causa. Todo el misterio que se reúne en YouTube es una parte mínima, pequeñita, del misterio, afortunadamente. Quiero decir, hay una inmensa cantidad de personas, conocedores, serios, de investigadores, de divulgadores también, etc., que jamás han entrado a YouTube. Jamás. Esto le puede sorprender a alguno, porque hay personas que han llegado a un punto en el que se creen que todo pasa aquí en YouTube. Es como un mundo virtual, es como una auténtica Matrix. Pues no, no es cierto. Y en el mundo del misterio, pues, no es cierto en absoluto. En absoluto. Entonces, ¿cómo lo veo yo? Pues, os lo voy a decir. Yo monto un canal, como decía, y lo hacía pues para entretenerme, y con toda ilusión, pues, buscaba tal tema, no sé qué otro tema, de repente tenía un tema en la mente que decía, ostras, esto estuvo muy bien en aquel tiempo, y me lo pasé muy bien, me interesó, no sé qué, hasta incluso, pues, mira, creo que tiene importancia, pues, hacer un vídeo con tus medios, con tu gracia, o sin gracia, eso ya da igual, en fin, y lo subes y tan pancho. Pero estoy viendo de un tiempo a esta parte, perdón, no, estoy viendo desde casi el primer día, que hay una serie de prejuicios que a mí ya me están hartando. Me están hartando hasta el punto de que yo comentaba ayer, no estaba diciendo que iba a cerrar mi canal, sino que un poco a título de comentario entre amigos, pero decía que ya, digamos, el entretenimiento a mí se me está pasando en esto, porque tampoco tenía intención de que durara ni siquiera un año. Y es porque, pues sí, parece un patio de vecinos, es verdad, y es una pena, porque la gente interesada en el misterio tendría que hablar, criticar, tendría que criticar en el buen sentido, aportar, rebatir, todo lo que queráis, pero de los contenidos que todo el mundo ofrece, de los contenidos. Y esto no pasa habitualmente, hay excepciones, por suerte, pero son excepciones. Lo normal es que te critiquen, ¿por qué? Pues porque eres viejo, eres joven, eres alto, eres bajo, eres guapo, eres no sé qué, ¿eres de un grupo o eres del otro grupo? ¿Eres de reptiliano o eres de no sé qué cojones? ¿Es de tierra plana o tierra cúbica? O sea, es de un aburrimiento, insisto que estoy hablando por mí, es de un aburrimiento brutal. Luego ya no entremos en los que están dedicados exclusivamente, pues a destruir, pero esto también lo hay fuera de YouTube. Por eso yo jamás he contestado a nadie que me haga un ataque. Jamás. Eso lo hacía cuando se daba el caso, cuando la cosa era cara a cara. Aquí yo no pierdo el tiempo en las tonterías. Pero en conjunto ya cuentas con eso. Y digamos que es la parte negativa que, al menos para mí, valía la pena. Valía la pena mientras tenía un poco esa ilusión. Vale, y entonces, me vais a disculpar, pero que a lo mejor me alargo un poco, pero es que quiero que quede clara esta postura, porque es una postura que ahora mismo a mí me está pareciendo muy importante, para mí, insisto. Entonces vienen las cosas de, vamos a ver, fulanito que es del misterio, resulta que ha subido un vídeo que es un top 5 no sé qué cojones. Yo siempre he dicho lo mismo, bueno, ¿y qué? Su canal. Que haga lo que le dé la gana. Sí, pero claro, ¿no? Si es del misterio. El otro que es un vídeo que ha puesto un no sé qué, un título de no sé qué cojonada. Crítica. O sea, la crítica ya empezaba dentro del mundo este. Del mundo, aquí sí me vais a perdonar, mundillo de YouTube. Aquí sí me vais a perdonar, pero mundillo de YouTube. Esto lo he visto desde el primer día. Desde el primer día. Claro, insisto, luego vas conociendo a unos, a otros, y te vas haciendo tus propias opiniones sobre las personas que vas conociendo. Unos se quedan atrás y otros los añades a tu vida, con todo el orgullo del mundo, claro. Pero es que ya siempre yo lo he visto desde dentro. Entonces, ¿qué es lo que, qué es? ¿De qué nos quejamos? A ver, yo no me puedo quejar de que hay una serie de personas que por el motivo que sea, da igual, porque su carácter, por aburrimiento, porque el odio se escapa por todos sus esfínteres, no sé, porque vaya a gustarse, yo no conozco la mente humana. Pero se dedican exclusivamente a intentar joder a la gente. Y digo joder con todas las palabras del mundo porque quiero que quede claro. Me lo han hecho a mí, se me lo han hecho a 100.000 más. A 100.000 no sé, pero a un montón más. Por eso nunca me he sentido víctima. En todo caso, uno más. Es una tontería. Pero sí que veo esto. O sea, antes de empezar a quejarnos de los demás, hemos de empezar por saber primero qué coño hacemos nosotros con un canal. ¿Qué límites nos ponemos nosotros mismos con un canal? Porque estoy convencido, mirad lo que os voy a decir, estoy convencido que si todos supiéramos que nadie nos iba a criticar, no de los que nos ven, sino de los nuestros. Nadie nos iba a criticar por subir tal o cual programa o no sé qué tema. Lo haríamos. Lo haríamos. Yo sí, yo no tenía ningún problema. Si un día me da por hacer un top 5, los 5 churros más gordos del mundo, lo voy a hacer porque afortunadamente no me preocupa nada la crítica ajena. Nunca me ha preocupado. Pero veo que esto, desde el primer día casi, veo que esto existe. Y es una pena. Es una pena. Hablaba ayer, explicaba, mejor dicho, Raúl, un poco una conversación, una de tantas, porque la gente se cree, insisto, que todo está aquí. No. Una de tantas conversaciones fuera de aquí, en la vida real, física, con personas que van muchísimos años en esto del misterio. Y que estoy seguro que el 99,9% de personas, incluso de personas que tienen un canal de misterio, no conocen a estos profesionales. Pero ahí están. Y son los buenos. Son de los que, son de los que, no, no son, a ver, no son de los que copiamos. No. Son los que investigan y ponen ahí la información en forma de libro, en forma de vídeo, en forma de artículo, en forma de conferencia, mil formas. Y de ahí uno se informa, a su vez, y tú lo que haces es divulgar, o compartir, o como lo queráis llamar. Pero hay unos prejuicios, que a mí es lo que me está empezando a, pues eso, ¿no? A quitar un poco, qué queréis que os diga, la ilusión. La ilusión. Y, bueno, no sé, nada más. Tienes que recobrar esa ilusión, Miguel. No, 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 la ilusión por el misterio la tengo intacta desde hace... No, no podemos quedarnos sin ti. No, 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 por favor. No, 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 que luego las hostias me caen a mí con lo que me parece. Por eso, por eso. A ver, la ilusión mía por el misterio, yo ya nunca la puedo perder, está en mí. Pero no de ahora, de hace muchísimos años, muchísimos años. Igual que de las personas, por ejemplo, que estuvimos en conversación con ellos, es que hay muchas personas que llevan 20, 30, 40 años, pero en el misterio de verdad. Y que además podrían presumir porque conocen a todos los grandes, mejor dicho, no es que los conozcan, es que han trabajado con ellos y son amigos. Y no, y no. Yo hoy por hoy, Miguel, José y Cristóbal, el método que voy a coger y voy a estar cogiendo es el método científico, preguntarle a especialistas por mi hecho de pertenecer, ¿no?, y sacarme esta titulación oficial de investigación de campo, ¿no?, un poquito más adecuada a la línea que es nueva en este mundo del misterio que viene de Estados Unidos, como bien sabéis, que es por MUFON, y realmente voy a intentar participar en todos los sitios de diferente manera, dada la cuestión de tener que ir a universidades, a científicos, a psiquiatras, a psicólogos, a preguntar realmente para poner hechos científicos y los hables encima de la mesa, ¿no? Estas investigaciones nuevas que van a ir dando con nuevos casos van, creo que va a ser también un aporte nuevo a todo esto, y como bien dices, son ilusiones que tienes que ir buscando, pero la ilusión, Miguel, creo que está ahí. Nadie la habéis perdido, os lleváis mucho tiempo en esto. Yo sigo desde hace muchísimo tiempo, a muchos, lo que pasa es que no tenía esa oportunidad de estar al pie del cañón con ustedes colaborando y haciendo cosas hasta cierto punto desde hace unos pocos años, y realmente creo que el misterio no está muerto, el misterio no está para nada muerto, simplemente hay que buscar nuevas vías, nuevas novedades, y creo que eso va a ser interesante en el futuro, ¿no? Vamos a ver, o sea, a mí aquí, y os he estado escuchando muy bien, y esto es una opinión mía, o sea, o yo soy tonto o no lo entiendo, algo se me está escapando, porque realmente no lo entiendo, o sea, Cristóbal sabe muy bien que yo conozco muy bien YouTube, o sea, conozco muchos canales, ¿vale? Y lo que a mí no me termina de entender, o sea, no entiendo, realmente no entiendo, o sea, y por más vueltas que doy no lo entiendo, es porque es Cristóbal o Miguel o el que sea, que los que me conocen saben siempre que he estado defendiendo siempre a los canales pequeños, y si me tengo que pegar con los YouTube de grandes, me pego, me da igual, ¿vale? Pero por qué, y espero que alguien me lo explique de una puta vez y hablando bien, es porque la gente ve los 4 o 5 canales, de siempre, o sea, porque tú les nombras los 4 grandes y el 90% de las personas que están en YouTube les conocen, ¿vale? Pero Cristóbal, por ejemplo, o Miguel, que lleváis años, ¿vale? O sea, no os conoce ni Dios, ¿vale? O sea, es que lo que a mí no me, o sea, no me termina de entrar, o sea, no sé si me explico. Pero eso es muy sencillo, José. Esa es la misma razón, pero además es lógico y además es que me parece muy bien, me parece muy bien, porque, insisto, yo, por ejemplo, monté un canal para entretenerme yo. Sí, Miguel, pero mira. Verás dónde quiero ir a parar. No, pero, un matiz, ¿vale? Te puedo asegurar que los que hoy son grandes, cuando han empezado, se han hartado a asegurar que esto es un hobby, ¿vale? Pero ya hoy en día no es un hobby, ¿vale? Porque les importa mucho su imagen, por ejemplo. Pero, José, yo cuando tenga 2 millones de suscriptores, de aquí a un mes, una cosa así, calculo. Nos mandarás a la mierda a todos, como me han hecho ellos. Yo no entraré a estas tertulias. Yo no entraré a estas tertulias. No, bromas aparte. Fíjate, lo que tú estás planteando, por ejemplo, pasa igual que en televisión. Yo no sé hoy en día, y digo que no lo sé porque la tele no la veo, pero además es que es verdad porque ni siquiera tengo dónde estoy. Pero, no sé, ¿cuántos canales pueden haber hoy en día con las TDCs y las plataformas y estos rollos? Un montón, ¿no? Un montón. Pero, ¿cuántos son los canales mayoritariamente seguidos? ¿Dos? ¿Tres? Yo te lo digo en mi sentido. No, no, perdona. Y además estoy seguro que no son los canales de más calidad. Entonces, yo me niego a criticar, por ejemplo, a estos programas del corazón que se llama y demás, porque dices, en todo caso, lo que sí es que no lo entiendo, pero cuando tienen millones de personas que lo siguen, pues no sé, algo tendrá. Yo qué sé, algo tendrá. Ojalá lo supiera yo, ese mecanismo para que te siga mucha gente, ¿no? Porque a todos nos gusta que nos escuchen. Mira, yo empecé en un canal que todo el mundo conoce, no voy a nombrarlo, pero después de cierto tiempo, si te juntas, si te pegas con ciertas personas en este mundo de YouTube, creces rápido. Te lo digo claramente. Si sigues sus doctrinas, si sigues sus consejos, entre comillas, y te vas uniendo a ciertas personas, aquí puedes ir cogiendo cierto nivel. Eso lo he visto yo con mis propios ojos. Si tú, como me ha pasado a mí, tienes tus propias convicciones, quieres ser, claro, honesto, no con los demás solamente, sino contigo mismo, tienes que ganártelo a pulso, duramente, pero no estoy hablando de vivir de esto, yo tengo mi trabajo fuera, no es un hobby tampoco, es algo que lo llevo dentro, me gusta muchísimo, pero es muy duro, como bien estás diciendo, Miguel. El secreto simplemente es, digámoslo así, entrar por el aro. Lo de entrar por el aro se hace generalizadamente, lo estoy diciendo generalizadamente, a ideas, convicciones, incluso honor. Sí, pero seguiríamos hablando, Sergio, de YouTube. Entonces, para mí, YouTube es una parte muy pequeñita, pero muy pequeñita, del misterio en mí, digamos. Porque desde que tenía, yo qué sé, 16, 15, 16 años, una cosa así, por lo que recuerdo, siempre he estado metido en esto. Y me puedes creer, me he metido muy a fondo en muchos temas, pero muy, no, pero muy, no, no lo sabes, pero muy a fondo. De escucharte, de que lo dices. Pero, pero, para mí YouTube, pues es eso, es una herramienta más, que fundamentalmente me ha servido y me sigue sirviendo, y eso es lo único que me está manteniendo aquí, digamos, y eso lo he comentado en privado y en público, me da igual lo que piensa la gente, pues porque he conocido gente que, mira, al final se han transformado en amigos, ¿entiendes? Y porque también, pues cuando te hacen un comentario, yo tengo mucha suerte, porque no tengo muchos seguidores y demás, pero tengo la suerte de que, no sé, recibo unos comentarios que a mí, pues la verdad me, en fin, me satisface mucho, porque veo que esa persona ha entendido lo que digo, me corrigen, me amplían, y a mí eso es lo principal, porque te das cuenta de que no estás solo, es como el escritor que escribe un libro, que quiere vender la película, de que le da igual si lo leen o no, pues no, claro, claro que no te va a dar igual. Pues aquí pasa lo mismo, si tú haces un vídeo que te lo has trabajado, que has intentado que te quede bien, que el tema sea interesante, que no sé cuándo, no sé qué, ¿a quién no le gusta que después las visualizaciones sean altas? Sí, Miguel, pero eso, pero eso, o sea, a veces hemos hablado de esto, o sea, y hace poco habló Cristóbal, si no me confundo, o sea, yo lo entiendo perfectamente, cuando ya llevas tres años en YouTube, o sea, y no hablo por mí, porque yo soy súper humilde, o sea, yo sé cuáles son mis límites y mis conocimientos, ¿vale? Pero cuando un buen canal, o sea, que sabe mucho, se está dejando los huevos durante cuatro años por hacer buen contenido, que lo haces, seas tú, por ejemplo, o sea, que es así, porque si haces mal contenido, creo que ya me conoces, o sea, yo a ti sin problema te lo digo, ¿vale? Pero como Cristóbal, como tú, que os estoy dejando los huevos por hacerlo bien, realmente frustra muchísimo cuando ves a los más grandes, digamos, ¿vale? Que hacen una puñetera mierda, ¿vale? O sea, ellos suben como la espuma, o sea, y tú estás estancado. O sea, ¿me explico? O sea, eso es lo que realmente jode. Un segundo, nos dejan una pregunta por el chat, que os lo iba a preguntar antes, porque vosotros sois bastante mayores que yo. ¿Qué creéis, qué opinaría Jiménez Deloso de estos canales de YouTube? Y que si tuviera un canal, y si estuviera Vivo el Maestro, tendría un canal. Yo opino que sí. No le conocí yo a Jiménez Deloso, ¿eh? ¿Tendría un canal? No, tendría unos cuantos canales. Seguramente tendría, él tendría una plataforma en donde acogería un montón de canales y él tendría uno grande, lo mismo que con sus revistas y demás. Es que esto también lo estuvimos hablando ayer, estos prejuicios del dinero y demás. Y a veces hablamos de los maestros del pasado, ¿no? Por así decirlo, que algunos aún viven afortunadamente, como si ellos vivieran del aire. No, no, todos procuraban y conseguían, la mayoría, porque hacían muy bien las cosas, vivir y vivir bien de su trabajo como tiene que ser. Como tiene que ser. Jiménez Deloso, Antonio Rivera, el pobre no, en fin, no se hizo de oro precisamente, pero bueno, intentaba pues vivir de esto. Todos. Y creaban sus revistas y creaban sus congresos y creaban naturalmente. Otra cosa es que la gente lo entienda. Yo a esta guerra no me apunto. El que lo entiende, lo entiende y el que no, pues que se va a hacer. Pero es que además, y yo lo contaba ayer y estoy convencido, tu trabajo te tiene que reportar un dinero. Y te tiene que reportar un dinero suficiente como para que te permita seguir haciendo ese trabajo. Si no ganas lo suficiente, también te está indicando que quizás no lo estás haciendo bien del todo. Ahora, comentarios ajenos. Pues chicos, cada uno tendrá su comentario, eso es como el culo, ¿no? Que todo el mundo tiene uno, pero no vamos a estar mirando lo culo a todo el mundo. Al menos yo no. Al menos yo no. ¿Entiendes? Entonces, por supuesto que tendría, pero insisto, no tendría un canal. Claro que no. Era uno de los grandes y conocía muy bien el mundo y el negocio. Bien entendido, bien entendido del mundo del misterio. En donde había que hacer dinero para poder seguir. ¿Por qué? O es que a ti haces una revista, haces un más allá, lo lanzas a la calle y te quedas tan pancho. Al día siguiente tienes que saber cuántas se han vendido, porque hay una redacción, hay unos gastos, en fin, etc. Y hay unos sueldos que pagar, incluido tuyo. Si es un programa de radio, lo mismo. Si es uno de televisión, lo mismo. Etcétera, etc. A ver, yo no quiero ser cómplice de los prejuicios que en este país ancestralmente han habido hacia los que están triunfando. Cuando alguien ha triunfado en este país, sea en lo que sea, ahora no hablo de YouTube ni el misterio, sea lo que sea, lo primero es ir a por él. Hay que cargárselo. Después veremos si teníamos razón o no. No, eso es verdad. Así es. Pero, Cristóbal, solo pasa aquí. Yo no conozco todo el mundo, pero conozco bastantes países. Pero nosotros somos unos putos cafres, que es que eso es así. O sea, que no hay más. No sé, como lo quieras llamar. Pero, en definitiva, ¿sabes qué pasa? Que nos gusta vivir las vidas ajenas más que las nuestras. Ese es el problema. Por eso... Ya, Miguel, pero... Perdóname, Cristóbal, un segundín. Te puedo asegurar que cuando te estás dejando los huevos por intentar crecer muchos canales, o sea, y no solo yo, ¿vale? Pero cuando te estás dejando los huevos, que lo estás dando todo y ves que no creces, dices, pues, que lo den por culo a YouTube, ¿sabes? O sea, y es que esto es así. Mira, o sea, hace poco leí en Facebook una frase que me encantó, ¿vale? O sea, y hoy quiero decirla. Para ser un grande, debes de estar con la gente, nunca por encima, ¿vale? Pues, en este puto mundillo, como tú has dicho antes, muchos canales, muchos canales están por encima, ¿vale? Y te miran por encima del hombro, ¿vale? Y les escribes un comentario y no te contestan. Y les invitas a unas jornadas y te piden dinero. Pues que les den por el culo a esos canales, que se metan en su canal, sus vídeos de mierda y a sus borregos por el culo. Pero José, pero José. Y lo siento, y es que este tema me jode, Miguel, porque realmente... Sí, sí. Hablo por Cristóbal, porque es muchísimo mejor que yo, porque las cosas como son, que se están dejando los huevos por intentar crecer y... Pero no podemos mezclar, José. No podemos mezclar. Es que yo me pochino, tío. Tú dices las cosas muy claras y eso está fantástico porque yo también lo hago y así me va a veces. Pero... Ahí está. No, sí, sí, pero un momento. Pero también tenemos que saber lo que estamos diciendo. O sea, el problema de que haya un canal grande, sea el que sea, da igual, y que no te haga caso o que te cobre por no sé qué, o sea, que su comportamiento según tú no sea el adecuado, para mí tiene la misma importancia que la persona que me está insultando en un canal anónimo y yo qué sé, y me está difamando la misma. O sea, insisto, no quiero vivir las vidas ajenas. Es su problema en todo caso. Pero a cambio de esa persona estoy seguro de que habrán un montón de otros canales, porque yo, por ejemplo, coño, a ver, yo lo estoy comprobando. En mí, mira, Cristóbal, Iván Martínez, Pedro Poc, Raúl Sacrés, me voy a dejar alguno seguro, Sergio, que está aquí, seguro que me voy a dejar alguno, Fon Ramos, no sé. A mí, todos, me han echado un cable y yo no lo he pedido nunca. A mí, cuando me han invitado, bueno, aquí está Cristóbal, yo no he ido detrás. Cristóbal, a ver si me... Oye, no. Cristóbal un día me dijo, Miguel, ven... Hostia, un orgullo. A ver si me entiende. Y un disfrute. O te he invitado dos veces si no has venido, ¿eh? ¿Perdona? O te he invitado dos veces si no has venido o ninguna. Qué maricón. Y hasta te llevé el papel del médico. Entonces, quiero decir que si nos vamos a mirar, si vamos a ver lo que no nos gusta por arriba o por abajo, pues yo creo que es que tampoco, no sé, tampoco... Estamos muy estresados. No, pero es que quizás, o sea, quizás que no me he explicado, Miguel, si no, si no, si no... A ver, no es mirar a los demás ni nada, ¿vale? Pero si ves que tú estás haciendo un buen trabajo y solo crecen los de siempre, o sea, al final, o sea, eso creo que te quema. No sé si me entiendes a dónde voy. Sí te entiendo, pero... O sea, que no es crítico para nada, vamos. Pero no sé hasta qué punto eso nos tendría que... Claro, 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 claro que nos marca, ¿no? Porque, coño, tú también quieres. Yo soy el primero que me gustaría tener no sé cuantísimos miles de suscriptores. Claro que sí. Pero es lo que yo decía al principio. Primero planteate qué haces aquí en YouTube. Primero plantéatelo tú íntimamente. No cal que lo expliques a nadie. Y si tú íntimamente dices, no, yo aquí lo que quiero es llegar al máximo, el máximo de suscriptores, visualizaciones, y no sé qué, porque además me quiero ganar la vida con esto, porque es lo que me gusta en la vida y me quiero dedicar a esto para hacerlo mejor aún. Pues entonces busca las maneras. Busca las maneras, punto. Para mí es tan sencillo como eso. Mira, las maneras para crecer hoy en día, mi opinión es... Piensa lo que vas a decir, José. El salseo. Piensa lo que vas a decir, porque no hay una regla general, coño. Para mi opinión, que tú tendrás la tuya, yo respetable, ¿vale? Pero a día de hoy el salseo, ¿vale? Pero yo paso de hacer el salseo. Yo, en mi caso. Pero el salseo te da cuatro gatos. Pues con eso tú no vas a vivir con el salseo, hombre. No, no, pero si yo no, pero, o sea, después son privados que ya te digo cuánto gano, ¿vale? Porque es que la gente, o sea, cuando hablas de dinero, de otros y de tal, o sea, piensa que es envidia, ¿vale? Pero realmente, si eso fuera por mí, ojalá tendríamos todos 10 millones de suscriptores. Todos. Pero me refiero, José, que la gente que se dedica al salseo, al critiqueo, al troleo, a todo esto, pues igual si puedes juntar 2, 3, 4, 5 mil, yo qué sé, pero con eso no vas a ninguna parte. ¿Entiendes? Es cierto. En cambio, la gente que tiene calidad, aunque tú no la veas, porque a mí me pasa, y lo reconozco, que hay canales que pienso, pues chico, no sé, no sé qué es lo que te ven. Pero evidentemente, por tus resultados, chapó. Claro. O sea, chapó, me gustaría saber cuál es tu truco. ¿Entiendes? Entonces, lo único que es, chapó. Entonces, lo que no puedes decir, este tío es una mierda, que no sé qué, y mira, yo que soy un tío cojonudo, solo tengo mil, y este tiene 555 mil millones. No. El truco de ellos es fácil. Gran parte de ellos han entrado en YouTube con la alfombra roja puesta. No sé si... Lo mismo que estás hablando, José. No lo sé. El enchucismo español. Claro, y si ya sales en la tele con antelación, pues qué más quieres. Pero, pero, que ojo, que ojo, que me parece súper bien, o sea, totalmente lo hable, sí, sí, sí. O sea, súper bien y chapó, o sea, ningún problema. No sé hasta qué punto. Claro, en mi canal yo he tenido la suerte, y tengo la suerte, de que he entrevistado y ha participado en las tertulias que he hecho, pues gente de mucho peso aquí en YouTube. No vamos a decir los nombres, de mucho peso, y de fuera de YouTube. De fuera de YouTube, de gente de mucho peso. Y ahí me tienes a mí con 1.400, no sé cuántos tengo. O sea, no sé hasta qué punto eso también. ¿Qué quieres que te diga? Porque si esa regla de tres, si esa teoría fuera cierta, pues yo tendría que tener la suma más o menos de todos los que han pasado por mi canal. No. No. Pero Miguel, tú eres muy directo. Te pasa igual que a José, te pasa igual que a mí, te pasa igual que a Cristóbal. Somos personas que si lo de Pearl Harbor es mentira, es mentira. Te pongas como te pongas. No sé si me explico. Los demás hacen un programa y te montan un espectáculo impresionante audiovisual. ¿Vale? En las redes sociales, en YouTube sobre todo, o sea, yo lo tengo más que comprobado, si quieres triunfar, di siempre lo que el resto quiere oír, porque como digas, lo que piensas, te ponen la cruz y ahí te quedas. Sí. Pero esos son los prejuicios que estaba hablando antes, Miguel, ¿eh? Que se tachaba, nos tachan de prejuicios en muchas cosas. Bueno, vamos a darle de otra forma lo que yo había empezado a decir al principio del directo. Vamos a hacer esa autocrítica y no solamente eso, sino he puesto unas preguntas en Facebook como diciendo qué podemos ver o, no sé, como unos consejos a la gente que nos ve para que puedan contrastar. Yo siempre, en la mayoría de mis vídeos, le digo a la gente que me refuten con otro vídeo o en privado, que hay mucha gente que lo hace y la verdad es que me sorprende también mucho la manera que tienen de explicar en sus formas y, bueno, pues luego seré yo el que tome la decisión si realmente me convence o no me convence porque, al fin y al cabo, el que escucha es el que se tiene que convencer si esto le funciona o no le funciona. Porque, como he dicho yo hace unos días y Miguel está ahí que lo está viendo porque estamos trabajando juntos en el Evox y José igual, de la, ¿cómo diría yo? La otra manera de ver el misterio, ¿no? Porque si ya tenemos todas las claves, se ha investigado mucho, ¿yo por qué voy a investigar sobre lo que otro ya ha investigado si lo ha hecho perfectamente? Hay cosas en el misterio y hablando del mundo del misterio porque podríamos hablar de otra cosa, de política, pero como no es esto lo que vamos a hablar, sino vamos a analizar en el tema de cómo se están haciendo las cosas, sino el efecto. Mirad, cuando yo he puesto mentiras efectivas es porque la gente que ve mis vídeos, los que ven mis vídeos y realmente me ponen Cristóbal me ha gustado mucho, buena reflexión, buena no sé qué, es porque lo que yo he dicho a él le ha producido un efecto, son efectivas. Sea verdad o sea mentira, porque claro, para mí es verdad o al menos lo que yo suelto por YouTube para mí es verdad, para otra persona quizás no. Aquí está la libertad, dice que mi libertad acaba cuando empieza la libertad del otro. Bueno, pues si esa persona dice que no es así, bueno, pues por eso intento decir siempre que ahí están y que pueden comprobarlo por ellos mismos lo que yo estoy diciendo. Quizás, yo siempre he dicho, yo no soy científico, yo no soy muchas cosas, pero lo que sí soy es súper curioso, como yo creo que sois vosotros los que estáis aquí conmigo, súper curiosos y quizás tengamos algunos talentos o estudios o tal que nos pueden ayudar en ciertos temas. Pero, no sé, vamos a hablar un poquito de intentar profundizar un poquito sobre esto, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar a la gente que nos escucha? Si realmente lo que estamos haciendo es, como dice Miguel, por entretenerse él, pues bueno, dentro, uno de los efectos secundarios porque él se está entreteniendo es que ha conocido a gente y mucha gente le está conociendo a él y se está beneficiando de su entretenimiento, ¿vale? Es un efecto secundario. No mismo nos pasa a nosotros, yo creo que aquí no estamos porque nos ponen una pistola todos los días en la cabeza y nos dicen, eh, venga que tienes que hacer un vídeo o ya, no, no, lo hacemos por entretenimiento, lo hacemos porque nos gusta y ya está, somos creadores de contenido, unos de una manera y otros de otra. Pero el efecto, sean verdades o sean mentiras o verdades a medias o verdades absolutas, da igual, eso no me voy a meter en ese tema porque ya entraríamos en filosofías y etcétera, pero, ¿cómo podemos hacer que eso realmente pueda, no tanto abrir mente, sino que el gusanillo no ese de buscar cosas, ¿no? Porque claro, yo empecé así, a mí una vez, hace mucho tiempo, me hablaron de una historia, quise buscar más, vi otra, vi otra, vi otra, vi otra, empecé a ver, empecé a enlazar y así he estado muchos años que me llevo a estudiar ciertas cosas y gracias a la tecnología de YouTube, que esto es muy reciente, esto de ponerte delante de una cámara, pues hemos aprovechado esto. No sé si me estáis entendiendo o vais cogiendo el gusanillo, ¿no? ¿Vosotros creéis que todo esto que estamos hablando es solamente mera información, punto, y vaya, lo de lo suelto, ahí ya está, o queremos generar un cambio, un, no sé, un, ¿cómo diría yo? Hacer, o sea, convencer a aquellos que dudan, vender la moto, no lo sé. Ofrecer soluciones a todo lo que pensamos y que nos gusta todo esto, Cristóbal, ¿no? Como bien dices, ¿no? Intentar ofrecer un camino dentro de nuestras posibilidades y dentro de nuestro conocimiento, ¿no? No lo sé, no sé qué contestarte. Yo creo que para mí eso es el misterio y es lo que hacemos nosotros, ¿no? Nos dedicamos a intentar divulgar nuestros conocimientos sobre algo o nuestros pocos conocimientos sobre algo para poder compartirlo, para intentar que las personas salgan un poco de esa mentira que puede llegar a estar afectándole. Mira, o sea, esto, esto, esto yo creo, mira, nosotros tenemos buenos amigos mexicanos con canales bastante grandes, ¿vale? Y el 99% de las veces cuando les invitas a un directo realmente pierden el culo por esto venir, o sea, como puedan, vienen, ¿vale? Pero si tú invitas a un español con esos mismos suscriptores, directamente no te contesta. Y esto es así. yo os puedo asegurar que aparte, o sea, yo lo mejor que he sacado en YouTube en estos 3-4 años que llevo en YouTube realmente son las amistades pues que he cogido con Cristóbal, ahora estoy empezando con Sergio, con Miguel, ¿vale? Aparte de esto, los suscriptores que realmente haces amigos pues porque te siguen en Facebook o hablas con ellos, eso es realmente lo mejor. Pienso que hay muchísima diferencia entre los YouTubers de España, esto concretamente a los de México o Argentina o Colombia, o sea, no tiene nada que ver, o sea, no hay color, les pides un favor y están ahí, ¿vale? Yo me considero amigo de Cristóbal, de Sergio, de Miguel y de mucha más gente, ¿vale? O sea, cuando puedo, o sea, ellos lo saben, yo comparto sus vídeos en Facebook, o sea, y no me cuesta absolutamente nada si por eso ganan 10 visitas, 15, 30, 100, las que sean, pues mucho mejor para ellos, ¿vale? Pero nunca, nunca debéis esperar nada de un canal grande, ¿vale? O sea, que no es una obligación, por supuesto, ¿vale? Pero yo creo que si yo tengo un millón de suscriptores y Miguel tiene mil y él es amigo mío, yo os puedo asegurar por lo que más quiero en esta vida que Miguel está conmigo arriba, o sea, y me da igual mi imagen, lo que digan y todo, ¿vale? Pero, o sea, aquí la gente, pienso yo que esto es también, en mi punto de vista es un modo de competencia, porque a nadie le gusta la competencia, no sé si lo veis vosotros así también. Pues es posible, pero yo vuelvo a lo mismo, no se puede generalizar, pero claro, no sé lo que cada uno interpretará como canal grande en su modo que variará en función de cada uno. Hay, por ejemplo, un canal grande, pues, por ejemplo, es el de Iván Martínez, que tiene, no sé cuánta gente, tiene un bollón. Entonces, yo recuerdo cuando tenía doscientos y pico de suscriptores, creo así, que aún no sabía si continuaba o no, lo dejaba, aquellas historias, que me acuerdo que Iván Martínez me puso un mensaje privado, dándome ánimo, diciendo que le había gustado el canal y que cualquier cosa estaba ahí para ayudarme. Y lo ha cumplido después muchas otras veces. Entonces, para mí, un canal grande es ese. No puedo hablar de los demás porque tampoco he tenido ocasión de contactar con canales más grandes, pero me complace un montón explicar esto. Yo tengo la suerte de haber trabajado con JL, tengo la suerte de haber trabajado con Iván, con David Parcerisa y con más en sus canales, incluso participar en sus vídeos y es otra manera de ver el misterio, ¿no? Creo que están enfocados en ciertas cosas totalmente respetables, respetables, pero es otra historia, ¿no? Ellos están en cierto momento totalmente respetables e incluso creo que todos hemos empezado mirando ciertas cosas que se han dicho de ellos o de ellos mismos intentan divulgar o decir totalmente respetables. Para mí, para el ser, no es solamente ganar seguidores, lo único que pasa es que últimamente ciertas veces, ciertos canales se desvarían un poco y salen cosas como decir que la zona 6, como todos bien sabéis, es una base extraterrestre, eso son cosas que se deben de contrastar y como dice Cristóbal, lo que intentamos es encauzar no solamente a seguidores de estos grandes canales, de estos grandes divulgadores de YouTube o del misterio, digámoslo como lo digamos, pero encauzar a estas personas para que también salgan de ese adoctrinamiento que están haciendo esos canales ciertas veces, no siempre, repito, ciertas veces. Bueno, yo creo que, bueno, vamos a ver, vamos a intentar, vamos a intentarlo, a ver si podemos hacerlo porque tampoco somos profesionales de los debates ni nada de eso, pero bueno, somos gente normal y hablamos de todo y como podemos, pero vamos a intentar a ver si podemos dar nuestra, yo creo que me gustaría que diéseis vuestra opinión si realmente es necesario que lo que digamos en nuestros canales, hablo de canales porque claro, hay gente que no, como decía antes Miguel, no tiene YouTube y son, como él dice, los verdaderos investigadores que no se les ve, solamente tienen sus libros, sus conferencias y ojalá pudiese yo conocerlos porque a veces no los conocemos porque nos movemos dentro de un mundo virtual que es Internet y bueno, y es un mínimo círculo que nos estamos conociendo porque por eso decía Miguel antes y yo estoy con él de que YouTube es una cosa pequeñita de lo que es realmente el mundo de la investigación y que no lleva siete años y que no todo está en YouTube sino que realmente realmente está en otros sitios eso es verdad pero lo que más se ve y lo que estamos viendo ahora es es YouTube ¿no? Entonces por eso vemos a aquellos que decimos que son grandes que bueno, son grandes el número de seguidores pero como decía Miguel también no hay que mirar eso, lo que hay que mirar es lo que hay detrás y si habéis hablado de Iván Martínez a mí también se me llena la boca de gratis cuando también se puso en contacto conmigo y José está ahí que yo seguía haciendo vídeos y no me veía ni el Tato ni José me veía fijaros ni José me veía Mamón si te estoy volviendo hace cuatro años no es broma pero lo que quiero decir de hecho fue el único grande entre comillas cuando entonces fue el único que te contestó sí además que le hice una pregunta y no pasa nada yo le hice una pregunta me acuerdo yo que le hice una pregunta le escribí diciendo que lo único que le dije ¿me podías decir cómo editas tus vídeos? porque yo estaba a pez y me gustaba y me gustaba su formato y me contestó con qué programa lo hacía y tal bueno la cuestión es que ¿qué es lo que a lo que quiero llevar? a ver si podemos a ver porque si es posible lo hacemos si no pues no lo hacemos y ya está no pasa nada si realmente tenemos que generar ese efecto si todo lo que decimos tiene que generar un efecto en las personas que nos escuchan porque yo no puedo decir que me vea poca gente yo cuando veo las estadísticas de social ley que todo el mundo que están libres que todo el mundo las puede ver el que me esté viendo diariamente más de 4.000 personas diarias ahora ha bajado un poquito pero es normal las fechas y he subido menos vídeos pero ¿sabes lo que son 4.000 personas diarias viéndote? eso es mucha gente es que eso es vamos yo hago una conferencia en Zaragoza y no vienen ni 10 personas que hay que decirte que hay mucha gente y Miguel le pasará lo mismo a José le pasa lo mismo a Sergio le pasa lo mismo y a todo el mundo unos más que otros sí Cristóbal pero te veo cortar porque me lo has puesto huevo lo siento mucho mi carácter es así tú sabes como yo que tenemos un amigo que gana miles y miles de euros al mes y todavía se le hace poco a ver a ver o sea estamos por hobby o estamos por negocio bueno pero hay que pero bueno la motivación vuelvo a decir que la motivación 4.000 tuyas y las 10.000 que yo tengo son una burrada que nos levantamos por las mañanas y nos pegamos un cabezazo contra la puerta cuando nos levantamos porque yo me doy por satisfecho sabes pero hay gente que tiene 400 veces más que nosotros y aún así quiere más no sé si me entiendes pero bueno pero eso es como el que tiene un negocio claro vaya bien porque al final que hago su trabajo y el que esté trabajando de albañil en vez de cobrar el dinero que está cobrando le gustaría cobrar el doble pero eso es natural en cada ser humano que me pasa a mí me gustaría tener 400 veces más de lo que tengo ahora en youtube bueno pero la cuestión no es esa la cuestión yo creo que la motivación principal de lo que estamos yo creo que a ver si me explico yo creo que el tema económico y el tema de visitas y el tema de suscriptores es algo circunstancial a lo principal que hemos hecho esto lo hemos hecho por entretenimiento porque queremos expresar alguna cosa como dice Miguel y lo vuelvo a repetir por un hobby porque él quería entretenerse con eso y basta y nada más ¿por qué nos desviamos y ponemos por encima de las cosas lo que es circunstancial? bueno pues eso cada uno pero lo que quiero llevar a ver si podemos llevarlo y si no podemos llevar este diálogo pues empezaremos con el salseo que eso le gustará a la gente pero vamos a ver si me puedo explicar si realmente y vuelvo a decirlo si realmente lo que estamos haciendo que es lo que queremos y quizás sea que podáis decir que realmente es lo que os gustaría creo que esa es la pregunta que os gustaría generar en las personas si realmente esas palabras que soltáis en Youtube son palabras vivas o son palabras que se quedan ahí muertas que bueno y vale se queda ahí o el que escucha genera algo en él no sé si igual no es vuestra motivación pero yo cuando escucho una historia o cuando oigo una investigación o cuando leo un libro yo necesito sentirme vivo con lo que estoy o sea es no sé emoción yo siempre lo vuelvo a decir y lo he dicho estos días atrás si no me emociono con esto si no comparto la emoción que estoy con lo que estoy haciendo esto yo creo que seguirán siendo palabras muertas es verdad que otras personas sueltan cualquier burrada y esto lo hemos estado hablando en privado lo hemos estado hablando ahora aquí y de aquí a mañana tienen 40 veces más de lo que puede producir un vídeo vuestro o mío pero eso es igual eso da igual porque son gente que nada más que consume ídolos no sé si me explico son gente que dice ah mira este es un gran youtuber pues voy a a ver qué dice mi ídolo y ve lo que dice ¿no? pero lo que quiero decir es ¿qué es lo que qué es lo que os gustaría que se produjese? yo sé que hay otros canales es que están lo que pasa es que ya pasan a otro nivel que yo no sé si está rozando el 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 límite entre la investigación del misterio a creencias filosóficas o etcétera etcétera no sé pero vosotros como personas que sois críticas como vosotros mismos como personas que sois coherentes personas que podéis hablar con cualquier persona vosotros ¿qué os gustaría producir en la gente que os escucha? no sé si me he explicado bien o me he ido por las ramas perfectamente Cristal perfectamente yo por ejemplo lo que sí quiero transmitir cuando me escuchen a mí es el sentimiento de decir ¿qué estarán haciendo estos militares y estos ovnis? que la gente vibre ¿no? con esto eso sí yo por ejemplo te he entendido perfectamente y es lo que quisiera transmitir mi pasión por el tema militar y el tema ufológico llevarlo a todas las personas y eso sería mi pasión por eso me quiero especializar en eso Cristóbal yo te he entendido perfectamente yo en mi caso Cristóbal que me conoces bien y os puedo asegurar al 100% o sea esto mis vídeos suelen llegar a las mil 1300 visitas cada uno y os puedo asegurar porque antes ya ha salido por ahí la palabra envidia y todo este rollo gracias a Dios no tengo envidia a nadie o sea envidia sana a muchos pero lo que es envidia sí y mala no con lo que yo pretendo en mis vídeos es que la gente se entretenga y por lo menos les sirva de algo y una anécdota muy curiosa para los que dicen que si hemos entrado aquí por dinero y todo este rollo Cristóbal y yo tenemos una anécdota muy curiosa como dos paletos digamos porque la primera vez que nos dijeron que si queríamos ser partner no teníamos ni para joder la idea de que era ser partner o sea y él y él puede decirlo ¿vale? o sea que no entramos aquí con el fin de ganar dinero porque realmente os doy mi palabra de honor y ahí está él o sea no sabíamos que era ser partner en YouTube ni idea ¿vale? pero mi mi objetivo es pues que mis vídeos sirvan aunque un vídeo mío le sirva a una sola persona me sirve ¿Miguel se durmió? ¿Miguel? No, no estoy escuchando estoy escuchando es que claro me imagino que la motivación pues será muy variada depende de cada uno de nosotros somos diferentes todos por lo tanto cada uno lo enfocará de una manera diferente si quería aclarar bueno antes que nada no quiero que se me olvide he hablado de Iván Martínez antes porque estaba haciendo referencia a canales grandes no quiero olvidar a un personaje al cual le tengo un cariño especial al margen de que tengo unas buenas broncas con él espero seguir teniéndolas que es Pedro Poc que cuando tenía yo pues no sé 80 suscriptores o 50 o no sé qué un día me dijo ven que te voy a hacer una entrevista o sea eso eso es como tiene que ser eso es como tiene que ser bien dicho esto por mi manera de ser supongo qué es lo que he pretendido yo en primer lugar dejar claro que no era una únicamente montar un canal para como entretenimiento como quizás me había explicado mal toda mi vida ha estado dando vueltas alrededor del misterio pues por suerte o por desgracia no lo sé pero toda mi vida y cuando cuando conocí precisamente a Pedro que fue el que me me incitó a toda esta historia pues pensé que era una buena manera de seguir compartiendo y digo compartir porque para mí es la palabra clave a mí me encanta compartir me encanta compartir las cosas que yo he ido aprendiendo las cosas que me han ilusionado entiendo lo que explicaba Cristóbal de la ilusión porque si no evidentemente no hay nada te dedicas a otra cosa y punto tampoco tiene más y lo único que he pretendido siempre es eso compartir ¿qué es lo que quiero compartir? hombre las cosas que a mí me han gustado no voy a publicar algo que yo de entrada cuando esté editando el vídeo esté bostezando no, claro voy a compartir cosas pues que a mí de entrada me gustan o me gustaron en su momento entonces es la única motivación para mí en YouTube ¿pero por qué? pues porque a mí me enseñaron mucho así expresamente así yo era de los yo he tenido mucha suerte lo he explicado lo he explicado muchas veces porque he conocido maestros y eso es suerte la historia esa de que cuando uno está preparado aparece el maestro y demás yo la niego por experiencia propia no está nunca preparado pero se ve que tiene un ángel de la guarda que bueno se le ocurra a ese débil y yo era de los que claro cuando conocí a una persona esta y estaba un tiempo con ellos y demás bueno oye explícame esto explícame lo otro pero yo buscaba cosas concretas concretas respuestas concretas y a mí me enseñaron a que eso no funciona así me enseñaron a que tú casi casi por osmosis vas a aprender y ya dependerá de ti o sea yo como maestro no tengo ningún interés no tengo ninguna responsabilidad en si tú aprendes o no mi responsabilidad es pasarte la información que yo creo que tú necesitas luego es cosa tuya y a mí pues me enseñaron y yo digamos que de alguna manera me quedé con esta historia ojo quedé claro que no soy maestro más quisiera yo pero sí que tanto YouTube como cuando he estado en un congreso que he estado en algunos o en conferencias que he estado en algunas o en fin mil cosas siempre siempre he procurado lo mismo compartir y procurar que los demás compartan conmigo porque ahí se aprende mucho luego es cosa tuya analizar todo lo que has todo lo que has adquirido ver lo que vale lo que no vale mejor dicho lo que vale para ti y lo que no vale para ti porque no vale para ti pero para otra persona sí y ahí tú vas formando tu tu corpus filosófico o espiritual o como le queráis llamar pero de una manera evidentemente muy muy humilde pero sí como una herramienta más pues bueno yo es como utilizo mi canal de youtube simplemente cuando he comentado últimamente que me está empezando a cansar un poco hombre sí porque pierdes un poco la ilusión porque dices me gusta más de la otra manera y como afortunadamente en paralelo yo sigo teniendo actividad fuera ¿entendéis? pues si yo un día cierro mi canal no me va a suponer ningún problema ninguno pero sí que me gusta mucho esta manera de compartir por los comentarios que recibes por gente gente espectacularmente estupenda por los comentarios y no sé y solo por eso ya merece la pena al margen de la gente que vas conociendo y demás ¿entendéis? entonces para mí la clave es el compartir porque en ese compartir va en principio la posible la posible carga de conocimiento que tú puedas tener grande pequeña o insignificante pero ahí va y ya es cosa de la otra persona igual que la otra persona cuando te lo pasa a ti es cosa tuya así me he explicado o me he enrollado como de conozco no, no bien, bien bueno tenemos por aquí al final por fin no al final por fin a Fernando Coliva también un gran amigo nuestro y bueno yo así lo considero y bueno ¿qué tal Fernando? por fin entraste ahora no le va el micrófono a Fernando bueno aquellos que lo estáis viendo tenéis ahí a su a su indio araucano creo que es bueno Sergio ¿quieres decir algo? no, quería decir eso que realmente estoy con Miguel como dice y con lo que estáis hablando totalmente que sinceramente creo que podemos divulgar con pasión que es lo que estamos haciendo y con todo nuestro conocimiento en parte que podamos llegar a tener insisto y exponerlo a todo el mundo lo del dinero que venga o no venga eso es diferente pero lo que tenemos que hacer es seguir haciéndolo con pasión buenas noches Fernando hola Fernando ¿se te escucha? ¿me escuchas? sí, sí perfecto no no se te escucha no me estoy escuchando yo no, no, sí te escucho te escuchamos no, que no calla, calla tengo eco tengo eco un segundo un segundo ahí ahí Fernando Fernando tiene de todo tiene hasta eco ¿se me escucha o no? ahora sí Fernando adelante hola ¿se me escucha? perfecto hoy tienes la voz un poco gay un poco gay por eso a ver di algo tengo es que tengo ¿se me escucha? hola sí, sí ah, bien ahí está ahí le saqué el eco sí, yo sé que tengo una voz un poco gay pero igual va con vos Miguel o sea, no, 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 no no hay discordancia, digamos no, no, pero bromas aparte no es verdad la voz no sé si has cambiado el micro o algo pero se te nota la voz diferente ¿qué es? yo acabo de agarrar un micrófono del negocio lo saqué del blister vale, vale estoy en el negocio en el trabajo ¿qué tal, Cris? ¿cómo te va? muy bien gracias por entrar por fin pudiste entrar ay Dios fue un parto esto bueno, no sé si se ha estado escuchando un poquito y si quieres te dejamos ahora que hables ¿de qué te quería que hables? tú como persona que no tienes un canal de Youtube pero que sí que participas lo que estamos hablando un poquito sobre los efectos que bueno, no sé si hemos hablado un poquito sobre los Youtubers no los Youtubers, sino el mundo del misterio como está esas mentiras efectivas tengo algo para decir tengo algo para decir tengo algo para decir adelante bueno, voy a intentar ser lo más bueno, primero quiero saludar acá a los compañeros acá este hombre que tiene esta este el universo de no sé qué es un Youtuber, evidentemente no sé quién es Sergio perdón por mi ignorancia no te preocupes ignorante Fernando, ignorante bueno, a José lo conozco un poquito por esta fecha también, por el chat bueno, a ver y a Miguel por supuesto bueno, un placer un placer Miguel, un placer un placer volverte a cruzar por acá vamos a ver cuándo arranca Pedro sí, creo que pronto vamos a ver sí bueno, lo que yo quería decirle del mundo del misterio yo estoy yo lo puedo decir y me siento con más derecho que otros aunque algunos no lo entiendan así yo me siento con más derecho que otros porque yo no soy un Youtuber y me siento muy molesto por las internas que existen y me encantaría que no existan más internas y que no hayan más broncas y que todos tiremos para el mismo lado eso va a ser no voy a entrar sí decir, dale José no, no que eso que estás comentando que va a estar muy difícil pero sigue, sigue bueno, yo lo mío es una expresión es una expresión de deseo yo no voy a decirle a quién a cómo tienen que actuar pero me encantaría que todos tirábamos para el mismo lado yo sé que es difícil de conseguir pero yo todavía no bajé los brazos o sea, yo voy a intentar hacer que las cosas vayan para adelante no, sinceramente andar poniendo cuando veo un video que no me gusta no le pongo dislike le pongo un like cuando me gusta si me da igual no le pongo dislike porque me parece que es que es poner una poner la pierna, el pie para que otro te establille o sea, no me gusta yo prefiero tirar para adelante y de últimas en última instancia seré neutro pero no se desentiende por ahí no me sé explicar pero yo quiero yo preferiría que vayamos todos más o más o menos para el mismo lado si fuera posible yo estoy bastante disconforme con todo esto y tuve muchas ganas de mandar toda la mierda hablando mal y pronto ¿no? pero no lo hago porque bueno porque es algo que me motiva es algo que me interesa y yo puedo entender que cada quien pueda tener sus motivos para reaccionar como reacciona pero si pudiéramos si pudiéramos bajar en vez de duplicar la apuesta si vos me mandas a la mierda yo no te voy a mandar tres veces a la mierda no quiero duplicar la apuesta ni triplicarla quiero quiero tratar de apaciguar la cosa y que vayamos todos más tranquilos es mi forma de verlo si adelante Cris si no yo estoy contigo porque a ver yo creo que estas tertulias porque son tertulias aunque seamos todos conocidos amigos en un momento determinado tuvimos que que vernos por primera vez algunos nos conocimos en algunas circunstancias en algún directo o en algún comentario una invitación por aquí por allá pero el problema no es tú dices de ir juntos ¿no? yo creo que hay una meta esto lo he hablado yo creo que en uno de las reflexiones que hablé hace como dos semanas hablé de que aunque los caminos son diferentes tu camino mi camino porque todos caminamos nuestro propio camino vamos a donde queremos y vamos y buscando las cosas del misterio y otras cosas por nuestra propia forma de pensar nuestra cosmovisión de las cosas pero la meta tendría que ser la misma esto fue lo que yo quise hacer y a ver me incluyo porque eso es así es y así lo he querido mostrar siempre las jornadas online del misterio ahí cada uno es de su padre y de su madre aquí ahí cada uno uno cree en una cosa otro cree en otra pero cogíamos un tema no sé si recordáis y hablábamos todos con respeto aprendíamos todos de todos y la única creo que meta era la unidad ¿no? la unidad para poder hablar de todo esto sé que con algunos es muy difícil con otros menos difícil pero aquí entran todos aquí están aquí yo creo que entran todas las formas de pensar sí claro está cada uno podemos como estáis haciendo ahora vosotros me estáis escuchando estoy hablando me estáis escuchando aunque haya luego un poquito de debate y un cortecito porque yo creo que donde hay confianza da asco y nos conocemos todos pero que haya un respeto en los tiempos a la hora de hablar pero que el camino la meta sea esa ¿no? poder llegar a un entendimiento tampoco vamos aquí a descubrir el átomo ¿no? ya está descubierto lo que vamos a hacer es quizás aclarar nuestras ideas ¿no? porque en mi caso en mi caso yo me he criado en un mundo dentro de donde yo he vivido en una cosmovisión muy religiosa pero eso no me ha hecho a mí cerrar mi mente a otras cosas ¿por qué? porque soy un curioso soy un súper curioso ya lo he dicho muchas veces y me interesa lo que dice mi compañero el otro el otro y el otro y el de la moto porque quiero aprender porque no me conformo con lo establecido al final llegaremos todos a la misma meta todos vamos a llegar a la misma todos pero nuestro camino es diferente y lo que tú estás diciendo Fernando yo estoy contigo o sea vamos de la mano en eso porque eso es lo que había que hacer ahora están los otros como decimos que son los que generan mentiras generan discordia son los que dicen a mí es que no me invitan a mí es que no me dejan decir lo que tengo que decir es que no sé qué a mí no sé cuántas a mí no sé si me explico entonces eso eso no es llegar a un acuerdo porque yo soy el que hablo con todos en privado con texto hay gente que me llama por este adelante discúlpame que te interrumpa te pido mil disculpas pero ¿sabes qué pasa? después se me pianta se me va adelante mira justamente cuando hay alguna no quiero utilizar léxicos acá entrevero iba a decir pero no me van a entender no me van a entender a ver una discordia vamos a decir o un malentendido entre personas del misterio ¿qué ocurre? justamente es el caldo de cultivo para los trolls entonces cuando hay un problema entre dos o tres personas del misterio youtubers digamos es justo el 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 caldo propicio para para que los trolls puedan digamos actuar entonces por eso yo creo que deberíamos ser más cuidadosos si bien yo no no debería incluirme yo para mí somos todos una un grupo de personas y yo me incluyo y me incluyo y punto la idea es no no tener problemas porque si estábamos todos juntos y todos unidos nos evitamos tener que andar lidiando con con este grupo de gente que disfruta de los conflictos internos entre los grupos de 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 ¿cómo se dice? del misterio entonces si nos vamos si va a haber una discordia entre dos no digo que entre cuatro entre dos personas nada más ya es para problemas si si hay varios que están distanciados es muchísimo peor entonces dejemos no de joder y estemos unidos por lo menos no distanciados no tenemos que ser mejores amigos pero estemos unidos y nos evitamos que existan personas que metan discordia entre toda la gente del misterio hay gente que la hace bien y se distancia directamente de los problemas como 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 hay youtubers muy grandes pero aquellos youtubers que José ¿estás jugando? no, no, no que te voy a preguntar que cuando dices que cuando dices de que estar todos juntos ¿quiénes son todos? porque yo hago directos con yo hago directos siempre con la con la misma gente prácticamente bien, bien me parece bien José luego cuando yo hago directos y invito a seis personas o sea al final estoy solo ¿sabes? con Sergio sí, José me gusta me gusta la foto aquí para los presentes callate un poco escuchame me gusta mucho la foto que tenés de perfil en el whatsapp que el de la nena con los regalos divina bueno escuchame la cuestión es este no no generemos discordia entre nosotros y si tenemos un problema lo hablamos en privado no me parece que sea una buena herramienta para generar suscriptores o visitas quedamos como unos pelotudos o no sí sí Fernando sí totalmente sí, pero hay veces que lo hablas en privado como ya me ha pasado en privado privadísimo que no se entera nadie y la otra parte pues lo hace público ¿sabes? entonces aquí estamos jugando bueno, es José es problema de la otra parte sí, de acuerdo vale José si la otra parte es un idiota vos no tenés por qué subirte al mismo caballo o al mismo tren que el otro si es idiota que haga lo que él quiere ¿entendés? pero no le des de comer a los troles de eso se trata ¿entendés? me captás la idea ¿no? yo ya paso de contestar y de que me acerquen las cosas y eso bien, bien, bien de eso se trata yo quisiera pelear un poquito por eso y yo soy el que menos interés tengo y el que menos tengo a ver como no tengo no tengo un canal o sea a mí me da igual pero lo bueno es que no tengo nada que perder por lo tanto me puedo pelear con medio mundo me puedo putear no tengo ningún problema yo voy al frente total no tengo nada que perder pero me gustaría que la gente de los youtubers del misterio se llevaran un poco mejor no tienen que ser todos amigos tienen que respetarse nada más no tenemos por qué ser todos amigos solamente respetarse porque yo veo muchos problemas entre dos o tres canales y realmente me molesta me molesta porque no me siento a gusto y yo soy una persona que hasta ahora no tuve problemas con ninguno que debemos ser pocos los que no tuvimos problemas con ninguno no tuve problemas ni con uno y no quiero entrar a nombrar canales pero podría nombrar a diez que están peleados entre sí y yo no tengo problemas con ninguno por eso me siento hasta no solo con el derecho sino con la obligación de intentar solucionar este problema porque la verdad me tiene los huevos por el piso yo quiero solucionar este problema no me gusta esto somos cuatro gatos locos y estamos peleados no sé ojalá ojalá es así ojalá me estuvieran me estén escuchando los canales que están enemistados porque realmente yo me siento muy muy mal sinceramente yo quisiera que que la gente se llevara mejor aunque sea o sea respeto nada más como dije no tenemos que ser amigos todos pero nada de bronca nada basta de hacer un video para putear a aquel y que el otro hace un video contestándome a mi puteada y así estamos es desagradable a veces yo tengo ganas de mandar a todo todo al carajo y de suscribirme y bueno y lo voy estirando 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 me gustaría que no que la cosa no fuese así y que la cosa estuviera mejor yo sé que es la intención de los que estamos acá yo estoy seguro que es la misma intención la que tenemos todos pero bueno mira Fernando cuando ha llegado el punto de que por decir las cosas a la cara y lo que pienso tanto a la cara como en WhatsApp que Cristóbal lo sabe solo recibía hostias mi táctica cambió o sea callarme la boca pasar de todos olímpicamente que me critiquen lo que quieran y el que me pida un favor aquí estoy sea Cristóbal sea Miguel seas tú sea Sergio sea el que sea Cristóbal lo sabe muy bien que si alguien me pide un favor y puedo aquí estoy ¿sabes? no todos por desgracia pueden decir eso o sea a pesar que mucha gente pues me tiene manía me critica y me quiere ver muerto como me han dicho si alguien me pide un favor aquí estoy no todos son como yo ¿vale? o sea que yo tengo mis fallos pero el fallo que más se nota en este sentido en YouTube es que digo las cosas a la cara o sea y lo que pienso ¿sabes? antes lo dije o sea antes que vídeos y el resto ¿vale? o sea aquí estamos en una amistad y si cualquiera de vosotros y de las personas que nos están viendo mañana me pide un favor grabar con él compartir colaborar lo que sea si yo puedo lo hago ¿sabes? o sea y no pasa nada tenga un millón de suscriptores o 100 que es que ya lo he hecho ¿sabes? pero aquí hay un grupo de 5, 6, 3, 2 personas que están empeñados en tocar los cojones pues a tocar los cojones ¿sabes? pero yo ya paso de problemas de líos de salseo de críticas y que se maten entre ellos me parece genial me parece genial José José me parece sería la conducta más adulta que podrías tomar me parece excelente sí, sí, sí vos sos vos sos calentón y sos igual que yo vos te enganchas y yo también o sea ¿me siento identificado con vos? sí Miguel, tú y yo somos los tres iguales porque antes Miguel tú ha dicho que era como yo si hacemos los tres un canal en común igual ahí igual ahí había tortas podríamos hacer un directo y nos peleamos los tres ¿no? perdona, perdona yo no soy igual yo soy mucho más guapo que tú y mucho más guapo que Fernando pero vamos claro bueno, pero vos tenés bueno, pero vos tenés menos pelo yo tengo un poquito más de cabello como yo más que el madre de mí también el tema no me gusta que los dos que estás tratando ¿eh? bueno yo creo yo creo que que una una reflexión para esto que además yo agradezco a Fernando que haya entrado porque parece ser parece ser que siempre os piensan o creo que piensan algunos que manipulamos los directos y siempre traemos a los que realmente creemos que van a decir lo mismo que nosotros eso no y yo creo que Fernando ha sido aquí el punto neutral como lo ha dicho porque él no es youtuber y lo ve desde la perspectiva de un consumidor usuario o como sea o como queráis llamar y yo creo que la reflexión yo creo que la reflexión esta noche es la autocrítica y yo creo que todo esto que hemos hablado no lo hemos estado diciendo a nosotros no hemos estado hablando de nadie sino nosotros es una queja constructiva hay gente que dice siempre estáis quejando a mí me dicen siempre te estáis quejando no, no es que me autocritico y dentro me quejo por mí mismo me quejo por pues oye por los zopengos o cabezón que soy en el sentido de no poder lograr hacer lo que mi mente quiera hacer pero que mis posibilidades de edición de vídeo o lo que sea no me deja más no, no puedo la verdad la verdad que eso es una lágrima ¿qué querés que te diga? es verdad pero pero si si es broma es broma no, pero a ver pero es verdad quiero decir cada uno tiene su personalidad y yo ayer lo dije en mi directo de ayer no, ayer fue sí, ayer no, antes de ayer el lunes dije eso de que hablando de los cambios que va a haber en Misterios al Descubierto o los que puede haber es que el canal de cada persona es el reflejo personal de cómo es la persona y yo creo que sería una gran mentira si yo no expresase ni le diese forma a mi canal sin verme a mí mismo ¿no? a ver si me Cristóbal lo que yo te pediría es que hagas videos solamente mira no, no solamente pero que hagas reflexiones porque sos el mejor haciendo reflexiones lo sos créeme que lo sos te digo que haces pensar más más que la información que puedas aportar no importa hay muchos youtubers que aportan información no importa pero las reflexiones vos te pones a pensar y haces pensar a lo demás parece una chupadura de culo tremenda pero no pero te soy sincero te soy honesto es la verdad por eso te lo digo porque creo que es bueno que lo sepas bueno pues te lo agradezco pero vamos quiero decir que yo a veces y lo dije en un vídeo que a veces hasta me cuesta a mí entender lo que yo a veces hablo ¿no? cuando a veces lo reescucho ¿no? pero bueno sí te lo agradezco porque vamos es lo que estaba intentando hablar hace un rato que estamos haciendo con que estamos haciendo solamente estamos soltando una información una noticia que yo lo hago yo mañana voy a subir un vídeo de una noticia que salió hace unos meses pero se va a formalizar sobre la NASA y es una noticia y ya está pues voy a intentar dentro de esa noticia pues generar una curiosidad etcétera ¿no? bueno si me reflexiones pues me hacen pensar a mí yo creo al más borrego de Zaragoza y de España pues yo creo que puede hacer pensar a la gente pues yo que culta y lista ¿no? que hay mucha que nos sigue a nosotros pero lo que quiero decir es que vamos a intentar esto yo creo que lo que ha dicho Fernando que ha sido bueno lo vuelvo a decir y lo que han dicho los demás compañeros es una autocrítica esto que estamos hablando aquí es una queja autocrítica si yo después de este directo yo no cambio nada lo que acabamos de decir y lo digo por todos nosotros los que estamos aquí en la tertulia acabamos de soltar una parrafada y mañana paz y gloria ¿no? y ya está y se acabó y oye que salga el sol por donde quiera pero no es así a mí me gusta que si esta noche ahora estamos hablando sobre esto nos que todo lo que hemos soltado lo podamos adquirir nosotros y ¿cómo diría? y ponerlo a nuestra cuenta ¿no? y decir a ver es verdad hemos hablado de esto de que se están fijando bueno pues yo no lo voy a hacer oye que estaban hablando de esto bueno pues voy a intentar cambiar esto de esta manera voy a intentar escuchar a una persona a las personas de una manera de otra voy a intentar al menos que se vea que se vea que estamos que todo lo que decimos nosotros se vive y eso es uno de los de los temas que yo he visto y lo he visto porque soy un observador no en el mundo del misterio yo creo que en toda la farándula de YouTube ¿no? que nadie sino ninguna persona se cree lo que habla eso es mira Cristóbal que me ha hecho gracia eso que has dicho José José contanos así nos divertimos todos dale mira yo yo antes empecé o sea cuando mis comienzos vale o sea era como más de misterio digamos vale pero ha llegado un punto que ahora Cristóbal fijo que se está riendo el cabrón ha llegado un punto que que como ya veía yo que mis conocimientos vale porque porque hay que decirlo o sea yo yo no soy experto en nada vale o sea yo no soy ni investigador ni nada por el estilo sino quizás divulgador vale ningún YouTuber es experto en nada José vale sí pero ahí te voy vale hay YouTubers en general vale os hablo en general que hacen videos de prácticamente todo vale y si sabes todo si sabes todo al final no sabes nada vale a mi en mi caso me han invitado muchas veces pues a videos directos o colaboraciones sobre reptilianos en unakis y tulpas y cosas de estas o sea yo no tengo ni puñetera idea vale para qué voy a ir para qué voy a ir si no sé ¿me explico? entonces un buen día decidí o sea dedicarme más pues a noticias curiosas porque porque estoy plenamente convencido de que si sigo con misterios y con cosas que no sé al final me meto en un jardín que no sé salir de él como bien dicho he dicho yo antes José es que hay hay cosas que no debemos de meter nos vamos a especializarnos a lo mejor cada uno en una cosa incluso lo haremos mejor y disfrutaremos mucho más con lo que hacemos y con lo que divulgamos ahí está pero me refiero que hay que hay canales en general que no me centro nadie sino en general que es que les ve si es que saben de todo ¿vale? o sea yo les digo ¿qué cojones hacéis en YouTube que no estéis trabajando en la NASA? ¿sabes? porque si salves de matemáticas de física cuántica de astronomía de biología de todo pues vete pues a la NASA o la ESA o alguna empresa o alguna empresa así ¿vale? pero el gran error de muchas personas en general es que abarcan muchos temas ¿vale? y hay muchos vídeos pues que se ve que no saben y yo decidí un buen día en mi caso saber lo que digo como antes dijo Cristóbal e ir más como a noticias curiosas de fuentes fiables que no en temas de misterio que pueden ser ciertos y no y al final meterte en un jardín que no sabes salir mire yo muchas veces José tengo invitados y le hago una entrevista y a lo mejor me hablan de la cueva de los tallos ¿no? como he entrevistado hace poco a un buen amigo bueno pues yo me quedo muchas veces con la cara así un poquito de aquella manera porque yo realmente no sé nada de eso ¿no? y es como se debe de hacer ¿no? preguntarle a especialistas en cada cosa ¿no? y eso es lo bonito compartir experiencias compartir conocimientos y que los demás que están ahí fuera puedan sentirse bien al escucharnos de que hacemos o intentamos hacer un buen trabajo dentro de nuestro campo yo creo que es bonito todo lo que como bien dijo también Fernando de no pelearnos entre nosotros de de darnos conocimiento uno a otro e incluso de ayudarnos ¿no? creo que creo que es lo que deberíamos de hacer todos bueno a ver el universo del ¿qué dices? Sergio Sergio Fernando Sergio 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 bueno ¿dónde sos? Venezuela Colombia por ahí ¿no? no español español ¿español? sí 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 no tenés acento español creo yo bueno tengo acento andaluz más que español es andaluz ¿andaluz? bueno yo no conozco todos los acentos de por allá es vasco es vasco también también no sé por ahí tiene un acento un poco medio de balín como Miguel pero bueno no si se la tengo guardada Miguel ahí sacó el micrófono dale Miguel dale 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 le digo Michael porque sabe que suena un poco más gay que Miguel no soy homofóbico no vengan con las críticas después este está bien no me acabo de suscribir a tu canal este Sergio Sergio ¿no? sí 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 ok bueno está bien supongo vi que tenías varios vídeos así que Fernando que sepas que Sergio es miembro de MUFON en España ¿sabes? no me llevo bien con la gente de MUFON no no te llevas bien bueno ahora te va luego vas predicando luego vas predicando que si hay que tener un buen rollo entre todos Sergio claro claro o sea hagan lo que yo digo hagan lo que yo digo pero no lo que yo hago claro yo soy de visión ovni tomá oh bueno en el ojo en el ojo UFOs on Earth también pertenece a UFOs on Earth no sé si lo conoces no está bien no tengo nada en contra de MUFON no 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 pero que a partir de ahora ya no lo tiene ya tiene un amigo aquí hombre no pasa nada que se yo se me cruzó yo tengo una pregunta para todos vosotros si me permitís para todos menos para Fernando que no hace vídeos bien vosotros haríais un vídeo falso con título amarillista con el objetivo de ganar visitas sin importaros nada a vuestros seguidores o vuestros suscriptores nadie te va a decir esa pregunta José ¿qué quieres que te diga hijo mío? porque te puedo asegurar que hay gente que lo hace saldrías a matar a alguien pero ¿quién te lo va a contestar? ¿quién te va a contestar? porque yo creo que nadie lo haría de los que estamos aquí pero sí hay canales que sí lo están haciendo José está lleno José por eso yo tengo un ojo muy crítico porque después de haber visto miles de vídeos no digo que sea un experto pero ya a esta altura no necesito hacer análisis yo veo y me doy cuenta si esto si claramente es un fake por lo menos si lo es claramente como dije no soy analista de imágenes tengo quien lo puede hacer José yo después te voy a pasar vídeos y fotos que yo tengo hechas con las que te va a sacar de culo y son fake porque yo nunca filmé ni fotografié un ovni y te va a sacar de culo José ¿entendés lo que te digo? sí, sí, sí larga el celular vale bueno, chicos mientras os pasáis así mensajes de amor yo tengo que ir cerrando aquí porque vuelven las psicofonías y los ruidos extraños a esta habitación así que si me permite en la pared verde ¿no? en la pared verde si me permite Cristóbal y consigues que se calle Fernando cosa que no vas a conseguir y a todo anticipo vosotros mirad, nos dejan un buen comentario Warrior of Light el misterio de hoy es porque solo vemos a José y a los demás no es que es cierto o sea, estoy solo yo aquí poniendo la cara ¿sabes? José a ver, adelante Miguel no, antes que nada felicitar a Fernando porque Fernando el día que está fino a veces pasa dice cosas con las que estoy 100% de acuerdo entonces hoy es uno de esos días hay que aprovechar esos días ¿te gustó? gracias, gracias gracias no, no, no no quiero no quiero esplayarme adelante, adelante che boludo Miguel tiene algo con los argentinos ahí algo que no sé que no sé lo que es todavía pero con Fernando tiene ahí un fin un montón de buenos amigos con lo que me dijo Miguel casi tengo casi tuve un orgasmo pero por suerte como estoy con ropa limpia no, no bueno, no, ahora en serio para cerrar un poco al menos por mi parte mira, después de toda esta conversación que ha sido larga me parece y en fin con subidas y bajadas de ánimo etcétera es que yo al final vuelvo a lo mismo exactamente a lo mismo para mí la clave es en primer lugar que nos tendríamos que preocupar muchísimo más de lo que hacemos que no de lo que hacen los demás muchísimo más no digo que no lo hagamos pero tendríamos que dedicar mucho, mucho, mucho más tiempo y más atención a lo que hacemos y muchísimo menos a lo que hacen los demás lo de la unidad y los grupos y todo esto no de ahora yo lo he comentado siempre que ha habido ocasión aquí en internet yo siempre lo he dicho o sea por voluntad ni por fuerza jamás se puede crear un grupo ni amistades ni demás se va creando un poco sobre la marcha sobre la marcha claro porque si no también te planteas unas metas que luego fallan pero no es que fallen es que es imposible conseguirlas y entonces luego pues también surgen las críticas por este por el otro y por el demás allá no de verdad o sea el misterio perdón el conocimiento que implica el misterio eso que se supone que todos buscamos y demás se transmite de muchísimas maneras de muchísimas maneras una por supuesto y ya lo hemos hablado creo que suficientemente una de ellas pues es las redes sociales youtube etcétera y demás pero también en la conversación en el hablar en las tertulias fuera de aquí etcétera etcétera entonces creo que hay que hacerlo de una manera mucho más relajada alguien me explicó una vez que lo primero que digamos que darnos cuenta es que nadie sabíamos nada por mucho que tú creas que tienes tienes una parte tan pequeñita de eso que podríamos llamar la verdad o el conocimiento la sabiduría tan 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 pequeñita que prácticamente no es ni siquiera significativa no es no es valoable solo solo si la vas juntando con los demás solo si la vas juntando con los demás empieza a tener un poco de valor no un valor cuantitativo sino un valor en cuanto a calidad claro si nos vamos fijando en las partes malas o las partes que nosotros interpretamos como malas de los demás que todos tenemos pues creo que no nos hacemos tampoco a nosotros mismos ningún tipo de favor porque entonces perdemos la oportunidad de encontrar esas partes buenas que todos todos tienen incluso los troles y compañía también incluso no hay excepciones a esto entonces yo decía al principio vamos a relajarnos y yo que soy de temperamento caliente siempre he intentado hacerlo no siempre lo consigo pero lo he intentado hacerlo porque me parece que es la única posibilidad en la cual algún día vaya esta sabes en esta vida o en alguna otra realmente se puedan juntar tantas gotitas minúsculas de conocimiento entre unos y otros que empiecen a tener realmente un peso que es algo realmente significativo mientras no hagamos esto y estemos más tranquilos más relajados y el mismo esfuerzo y empeño que ponemos y me apunto en buscar las partes que los otros hacen mal según nuestra interpretación lo pusiéramos en el sentido contrario en ver qué partes buenas tiene esa persona pues yo creo que saldríamos ganando todos pero empezando por nosotros mismos empezando por nosotros mismos porque nos ahorraríamos una serie de bilis que no creo que nos sirva para nada y nada más nada más yo creo que es suficiente por mi parte por hoy bueno como como Cristóbal le deja hacer spam en su canal silenciate Miguel que me lo escucho doble como Cristóbal le deja hacer spam en su canal quiero avisaros que para este viernes si si los amigos que tanto presumen ahora aquí de reconciliación y eso me acompañan haremos un directo el viernes a las 11 en mi canal ¿vale? y el viernes día 8 ya empezaré todos los viernes a las 11 de la noche de España en mi canal venga quien venga porque ya no voy a esperar a nadie porque estoy ya cansado de invitar a gente y que solo me responda uno ¿sabes? así que yo aviso a gente y si somos uno uno y si somos dos José 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 con todo placer si me invitas voy a estar me voy a traer mis auriculares acá al negocio mi cabezal o el ¿cómo le llaman? casco casco que es lo que lo llaman ¿no? en España bien y si me invitas yo con todo gusto voy a estar en el negocio no voy a tener webcam pero bueno voy a estar acá como ahora bueno cuento con los que estéis aquí Cristóbal estará seguramente Miguel no lo sé porque lo he invitado dos veces y no ha venido Sergio también bueno pero a Miguel a la 11 trabaja acuérdate Miguel lo tenés que primero lo tenés que invitar a cenar lo tenés que lo tenés que bueno pues para acabar ya mi participación con el tiempo me he dado cuenta que lo mejor es pasar de las críticas o sea no pasar ¿vale? pero de los insultos y de las personas que te están chinchando digamos las críticas creo que son sumamente necesarias o sea eso te hace más fuerte quizás de todo YouTube que me gustaría llevar mejor con mucha más gente sí ¿vale? pero pero los que están son más o menos los que estamos aquí más algún otro que falta amigos amigos tengo a Cristóbal o sea ya por antigüedad y nada más que que esto funciona así como la frase que antes dije si queremos ser grandes algún día debemos estar con la gente y nunca por encima de ellos nada más muy bien Sergio pues nada yo lo que sí quiero decir es que tratar con con personas y os lo digo de corazón ¿eh? sabéis que yo tengo este problema ¿no? como los demás que que se reciben palos por ser directo y decir uno, dos y tres que ahí empieza la numerología ¿no? como yo digo realmente estar con personas aprendiendo como vosotros desde antes después de las personas que voy conociendo para mí es un placer estar aquí y intentar comunicar y divulgar lo que cada uno podamos saber eso es un placer eso creo que nos tenemos que quedar con estas cosas conocer a personas como Miguel a mí me está suponiendo y mejorando lo presente aquí de José de Cristóbal Fernando te iré conociendo poco a poco ya te he estado en dos o tres directos lo que pasa es que queramos mucho con Pedro Poc también y con Iván Martínez ¿no? conoceros y aprender de todos ustedes es un auténtico placer y eso al igual que yo estoy sintiendo el placer de aprender creo que también los seguidores tengamos más o tengamos menos al fin y al cabo los que nos siguen nos siguen porque quieren y creo que es bueno divulgar como lo hacemos nosotros tampoco nos vengamos un poco abajo vamos a subirnos un poquito arriba que es que estamos que estamos bastante venido abajo con tanta tanta gente del misterio o de este mundo mundillo como bien decía Miguel de YouTube con más seguidores no, no, no estamos haciendo un buen trabajo y esa unión que estamos haciendo entre todos de aprender unos de otros eso dará los resultados no nos vengamos tanto abajo que somos buenos genial muy bien pues no sé si quien queda Fernando ¿no? sí bueno no a ver intento ser breve ustedes saben que me cuesta pero bueno intento lo más fregues que puedo primero un placer haber compartido una charla con ustedes eso desde ya o sea comparto con lo que decía Sergio no tengo nada en contra de la gente de Mufon en todo caso no me gustan mucho las organizaciones las instituciones a mí no me gustan las instituciones pero no la gente de Mufon y un día un día que no cuesta nada si nos coinciden los horarios porque ese es el principal obstáculo me encantaría la traigo acá y charlamos entre todos con Andrea Pérez y Mondini incluso con la mamá con Silvia y si la puedo traer a Eduardo Grosso lo traigo y a aquel que no sabe quien es Eduardo Grosso googleen y entérense y alguno más y alguno más se ve hasta Vicente Fernando sí sí me encantaría me encantaría porque yo mismo lo disfruto no es que yo a ver si yo lo traigo no solo lo van a disfrutar ustedes lo disfruto yo también porque escucharlos hablar no sé a mí me llena es algo que me satisface tanto tanto Miguel ya lo sabe compartimos ya una charla con él y con Andrea sí Andrea es una persona maravillosa y a la madre no la conozco pero en fin he visto mucho mejor mejor es emocionante oírla hablar se llama alojé en la casa de ella yo no te puedo explicar lo que es sí es una madre oye 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 qué peligro qué peligro es divina la madre es divina y Andrea también Andrea también no es genial cuando uno a ver hay gente que te abre la puerta a la casa sin que le golpees la puerta o sea es genial es el placer conocido Fernando Fernando si tú claro que recuerdas mira lo que estábamos hablando antes de los grandes y tal entonces historias Andrea Pérez Simón Dini sin ninguna duda es una de las grandes eso no admite discusión pues hizo una me aceptó una invitación para una tertulia conmigo que no soy nadie y no es falsa humildad no soy nadie pero no solo eso sino que además le falló la cámara no sé cuántas cosas y se quedó y se quedó hasta las tantas de la noche en su trabajo en su trabajo para hacer la tertulia pero es que es que ya que estoy siguiendo con los grandes Deborah Goldstein que para mí es una de las más grandes también claro le pasó algo lo mismo y con todo el calor de Buenos Aires por no cortar una tertulia que no le había costado nada simplemente decir mira Miguel se fue a un locutorio se fue a un locutorio con todo el calor que hacía en aquel momento y hizo la entrevista estos son los grandes yo la vi la vi eso la gente realmente merece la pena Miguel claro mira ahora que estoy no se puede generalizar ahora que estoy nombrando a Andrea yo hace alrededor de un año más o menos contacté con ella porque porque la conocía de estos mutilaciones de el ganado y esto un poco menos un poco menos si no sé cuando fue un año seis meses siete no sé por ahí o sea yo tampoco soy nadie o sea cuando la escribí me contestó y me dijo que ese día no podía porque eran elecciones en Buenos Aires o algo pero que no me preocuparía que en otro momento pero me contestó ¿sabes? o sea y bien o sea que no podía porque había elecciones o que tenía que ir a la mesa electoral o algo no sé pero señores señores porque fue sí sí hubo elecciones en la legislatura de Buenos Aires en Capital Federal sí hace más o menos un año a ver señores yo en el 2011 2012 la contacté a ella y yo no solo no soy nadie ni siquiera soy youtuber y ella me contestó y es el día de hoy ya hace tres años que cada vez que voy a Victoria me lleva a ella en el auto imagínense porque sí a ver ¿se entiende? hola sí, sí pensé que se me había cortado ¿se entiende? es una persona así y la madre igual o mejor así son ellas pero no echéis vosotros de menos ahora en serio ya para acabar para decirle Cristóbal no echéis de menos vosotros porque yo en algunas ocasiones y con algunas personas y lo he hecho ¿no echéis vosotros de menos mucha más humildad? no, José esto es que siempre estamos con lo mismo o sea mira ayer lo estábamos comentando con Raúl ayer lo estábamos comentando con Raúl y los que los que ya llevamos un montón de años en esto es que hay lo mismo el mismo tipo de personas el mismo tipo de es más ahora y yo lo comentaba y lo vuelvo a decir ahora hay gente mucho más preparada ahora porque además culturalmente están mucho más preparados entonces siempre había gente pues que iba también a las conferencias pues a intentar fastidiar o a los congresos a intentar fastidiar o ya cualquier cosa a intentar fastidiar igual que ahora gente que se lo montaban solo en plan de de pura diversión gente que se lo montaba pues para ver si hacía un poco de business y gente pues que bueno pues porque era su vocación igual que igual que ahora la única precisión que yo hice ayer con Raúl y he querido hacer hoy también es que YouTube es una parte pequeñita del misterio no se engañe nadie saliros un poco de la pantallita y daros una vuelta y os vais a sorprender os vais a sorprender pero siempre ha pasado esto o sea la parte buena vamos a dar la vuelta la parte buena cual es a día de hoy que además además tenemos YouTube y tenemos Google con mucha información con las mismas mentiras falsedades y errores que una biblioteca de las más prestigiosas del mundo ahí está la labor del que se considere investigador o como lo queráis llamar da igual pero YouTube es una parte mínima del misterio mínima yo sé que esto a mucha gente no le va a entrar en la cabeza bueno pues es una auténtica realidad y ya está quería decirte Miguel que corroboro lo que estás diciendo he tenido la suerte que lo voy a decir en tu canal Cristóbal he tenido la suerte de ir a Ochate de hacer una investigación en Ochate hemos con personas de asociaciones de parapsicología con Víctor Jiménez de Buscando la Verdad escritor que también edita en Mundo del Misterio en la revista Nueva una serie de personas con hemos unido en esta investigación de Ochate y quiero decir que realmente como dice Miguel ahí fuera hay otro mundo ahí fuera hay un mundo muy interesante muy profesional tengo la suerte de deciros que la asociación de parapsicología de Álava con la que he estado haciendo esta investigación junto con Víctor Jiménez Elena del Universo por Descubrir la webmaster del blog y yo mismo hemos podido hacer y vamos a presentarnos esta investigación solamente imagínate con drones hemos hecho el primer mapa cartográfico de Ochate y unas investigaciones que van a dar mucho cuidado por las sensaciones producidas y estas cosas es lo que debemos de dar y de dar a conocer cosas nuevas innovar hacerlo todo bien pero como dice Miguel ahí fuera hay otro mundo bueno pues muchas gracias a todos de verdad por vuestra colaboración yo creo que hemos aprendido mucho hemos hecho autocrítica hemos criticado hemos dado intentando dar soluciones a esto y bueno yo quiero dar sobre todo gracias a la gente que ha estado ahí escuchando y aguantando el directo aguantándonos a nosotros gracias a toda la gente que ha estado en el chat participando a toda la gente gracias por estar ahí y bueno que dentro de poquito tendremos otro directo mañana tendréis un vídeo aquí en mi canal pasaros por los canales de tanto de Sergio como de José como de Miguel que ya más o menos ya lo sabéis cuál es José es el canal de Goltubes Miguel es canal Crónicas de Arcadia y Sergio es un universo por descubrir así que muchas gracias buenas noches y que me lo he pasado muy bien que se os quiere hasta luego chao buenas noches buenas noches buenas noches